Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 3 en mi canal Os voy a enseñar otra build que estoy utilizando con la hechicera Tengo la intención, vale, me estáis dando ideas y tal Y ahora mismo tengo la intención de enseñaros las 3, 4 builds, vale La de la Hydra, la de Melee que os enseñé el otro día, del Orbe Arcano si no recuerdo mal Esta y otra que queda Y cuando tengáis las 4 builds empezaremos a hacer fallas superiores de alto nivel, vale Ya estoy ahora mismo en una 67, estamos a punto de alcanzar la 70 Que nos desbloquearía el tema de los objetos ancestrales primigenios Y bueno, lo dicho, os voy a enseñar esta que la he visto por los tops Y la verdad es que va bastante, bastante bien El equipo es básicamente el mismo que el de la Hydra, de acuerdo Tengo este objeto que lo tenía para otra build que veréis en el día de mañana Lo que pasa es que es el arma ahora mismo que más daño tiene Si no recuerdo mal de todo el equipo, si no me la cambiaré, vale No hagáis caso, este arma no está puesta aquí por nada, vale Simplemente la utilizo en otra build, vale Pero en esta no, porque no tengo el teleport, básicamente Las pasivas del cubo de Kanai son las que estáis viendo aquí, vale El tema del fuego estelar El Swami, que era el casco que me hacía falta Y luego el anillo de grandeza real Luego tenemos que llevar el bonus de 6 del Tal Rasha Y luego el bonus de 4 del conjunto de Vir Gemas legendarias, pues llevo la piedra de la venganza de Zey Llevo también la piedra del azote de los apresados Y la piedra de Gogok de presteza Aparte de esto, este cinturón que va muy 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 bien, vale Es muy recomendable para prácticamente todas las builds que vamos a ver Que lleven el tema del Arconte, vale Porque hace que automáticamente empecemos con 45 marcas Entonces nos aumenta mucho el DPS Y encima luego esto hace que durante 20 segundos Tenemos todas las marcas acumuladas con el Arconte fuera de esta vida Por lo tanto, hacemos un daño bestial Y luego tenemos los brazales estos que son específicos para esta build Que lo que hace es que el Torbellino de Energía Arrastra periódicamente a su interior A enemigos inferiores, no élites En un radio de 30 metros Como no tenemos el tema del teleport, vale Pues vamos un poco jodidos a la hora de quitear Pero entre el Agujero Negro y este ciclón, este Torbellino Que lleva a los enemigos a su centro Pues lo vamos a tener bastante, bastante bien Además es una build que carga muy 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 rápido El tema del Arconte Por cierto, no os he enseñado los anillos Pero vale, uno de los anillos es el Obsidiana del Zodíaco Y el otro por supuesto, la Curación de Manal Por aquí os dejo las habilidades y pasivas Ráfaga Arcana con Descarga Estáctica Agujero Negro con Robo de Hechizo Arconte con Inflamación Arma Mágica con Desvío Armadura de Energía con Armadura de Fuerza Torbellino de Energía con Viento Mistral Y luego Parálisis, Evocación, Anomalía Volátil Y Ansia de Poder Eso básicamente son los talentos Vamos a echar un vistazo a una Falla 50 Acordadlo de lo que tardamos el otro día Porque si no nos sale demasiado bien Vais a flipar Pues vamos a darle caña, comentaros, vale De que no tengo mucho vicio todavía a esta build Porque para mí es nueva, vale Es básicamente una build nueva para mí Que la estoy utilizando ahora He jugado una Falla solamente para ver un poco cómo funcionaba En el tema de Fallitas de nivel 40 y tal La tengo que probar a más alto Tranquilidad Ya la iré probando Ahora mismo lo que quiero es presentaros un poco Las... Bueno, pues las builds con las que he jugado Esta todavía no puedo decir que sea la más cómoda La más cómoda... Esta hace mucho daño, vale Hace muchísimo daño Hace una maldita barbaridad de daño Hace una barbaridad de daño Cuando no tienes el Arconte Y cuando tienes el Arconte Hace también una bestialidad Es una build que me está gustando Lo que pasa es que Me gustaría verla Por el tema Más adelante Por el tema de que no tenemos De que no tenemos el Teleport Vale Y a lo mejor A ver, como veis esto el rato Limpiar Que haces un huevo de daño Con la... Con la habilidad esta que tengo en el Click izquierdo Hace muchísimo daño Además como tienes a los objetivos Todo el rato en un mismo sitio Por el Torbellino Y el Orbe El Orbe Oscuro este ¿Cómo se llame? Yo no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pues resulta que te... Que es que haces un destrozo Es que haces un maldito destrozo Estás pegando Porque... Estás pegando todo el rato Básicamente porque Hay una build ¿Vale? Que la enseñaré mañana Que hace mucho daño Con el Arconte Tiene mucha movilidad Pero cuando está fuera del Arconte No pega tanto Como que le falta un poco de daño Fuera del Arconte Pero bueno Supongo que son... Pros y contras Hay que... Bueno Pues te dan y te quitan Dependiendo de la build Que estemos llevando Esta como os digo Para mi es la que más... Con la que más daño estoy sacando ¿Vale? Con la que más daño estoy sacando Pero... El coste es que la movilidad que tienes Pues es bastante mala Cuando no tienes al Arconte Cuando tienes al Arconte Pues ya sabéis que tenéis tele por infinitos Y bueno Hacéis lo que queréis con el personaje ¿Vale? Pero cuando no Pues está a lo mejor Un poco más... Un poco más vendido Pero claro Es que... Explotas... Explotas a los bichos enseguida Y lo que os he dicho Que es que tenéis El Arconte Lo pilláis en... En breve Ya lo volvemos a tener Entonces... Pues... Ya iré viendo ¿Vale? Ya os iré... Ya os iré diciendo Porque hay muchos que me están haciendo preguntas De que build voy a utilizar Y todo el rollo A medida que las vaya probando Pues ya... Ya os diré Como veis esto no ha pasado O sea el personaje está avanzando un montón ¿Vale? Llevamos tres días de Season Llevamos 467 Estamos metiendo mucha, 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 mucha caña Ahí están 468 Para ser más exactos Mira aquí tenemos uno de protección Esto no va a venir bien Va a venir bien porque vamos a poder hacer lo que nos dé la gana Que es una... Es una pasada esta build No sé lo que vamos a tardar Creo que la otra tardamos 10 minutos O 9 minutos Esta no creo que llegue a los 5 No creo que lleguemos a los 5 minutos O no lo sé No lo sé A lo mejor sí A lo mejor sí Pero... Al ritmo que estamos yendo Al menos que la líe yo Porque me equivoque mucho de camino O cosas así Lo dudo Que fijaros Es que tiras ahí el torbellino Tira... ¿Ves? Esto es lo malo ¿Vale? Que te pueden... Te pueden hacer aquí un poco La bucaquiña ¿Eh? Te pueden hacer un poco El bucaque supremo En el caso de que pues que tengan Muchos... Bueno Muchas habilidades Así que tengan un poco de counter Te pongan muros O atraer Y te metan en mitad de... De los bichos Pero es que Como los matas tan rápido Y sacas el arconte tan pronto Pues no sé Yo ahora después me pondré... Me pondré a practicar ¿Vale? En fallas de nivel 60 O intentaré incluso hacer las 70 Con... Con este Para ver que... Que tal va ¿Vale? Que explotan Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Es que explotan Tío Explotan Ya tenemos al arconte otra vez Vamos a tirar aquí el orbe Y seguimos Por ejemplo otra La build de mañana ¿Vale? Como os digo Tiene un montón de movilidad Un montón de daño al arconte Los bosses se los... Prácticamente se los one shotea ¿Vale? Pero claro Tiene que estar en arconte En el momento que no está en arconte Ves como que tiene esa carencia De... De un poquito de daño Y contra los bosses Si no lo calculas bien Y tienes el arconte activo Cuando sale el boss Pues lo notas Lo notas un poco Con este seguramente Ni nos importe O sea con este Vamos a hacer así Y fijaros como le baja la vida Y no estamos en arconte Es que en arconte ya Lo hacemos así Y se convierte Se convierte del toncho capi En fin Una maldita barbaridad ¿Vale? Lo que pega esta maldita build Os aconsejo pillar Antes de haceros El tema de los brazales Porque así tenéis Mucho más control Si no se os puede Si no con el CD de... De como se dice Vamos a subir esta Por ejemplo ¿No? Porque esta no me da un 100 Tiene un 8% ya Con el tema de... ¿Cómo se llama? Del agujero negro Al tener tanto segundo de CD Que son 12 A lo mejor sufrís Sufrís un poquito al... Al que se os vengan Muchos bichos encima Y todo el rollo Entonces Con el torbellino Pues... Conseguís evitar... Evitar eso ¿Vale? Así que vamos a darle caña aquí Subimos a 469 Vamos a ver Que nos ha soltado Que no creo que nos haya soltado Nada interesante Esto me parece que daba... Esto quedaba... Esto es de otra build Me parece A ver El tor... Ah no del torbellino Pero esto no... No nos va a hacer falta Y nada No ha salido... No ha salido nada... Nada interesante Tenemos 579 esquinas Vamos a ahorrar para el próximo día Que ya puedo pillar unas 1000 Así abrimos 1000 del tirón Ah por cierto Me han dado también el cinturón este Que es una mierda Y este anillo Que... También es un poco mierda Porque los anillos que tenemos nosotros No nos lo podemos cambiar Básicamente Así que nada Espero que os haya gustado... Os haya gustado la build esta Lo hemos hecho en 5.50 Ha habido un run Que... El primero que he practicado Que ha salido en 4.20 Pero claro Porque me ha salido... Me ha salido el electrificar Y me ha salido el protector Y en fin Ha sido una locura Pero... Se hacen... Se hacen bastante... Bastante rápido Por cierto No, en 5 minutos No, esto ha sido uno de la hermandad ¿En cuánto lo hemos hecho nosotros? Que ahora... Que ahora no lo veo Vale, perdona Creo que lo hemos hecho en 4.45 Así que sí Hemos estado dentro de esos 15 minutos Que había leído aquí esto rápido Y era de un compañero de la hermandad Que había hecho una nivel 27 Pues eso Una build muy rápida Con mucho daño Para rusear Fallas superiores Del 50 al 60 Pues es eso Entre 5 6-7 minutillos Y nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego